¿Y si usted vio el malo que lo va a ganar con el sniper? Es muy, muy malo. ¿Dónde estás, verdad? Changón, entonces carreas. ¿Buggemos Warzone? Sí, sí, que cuando quiera. Ay, Gonorra, me buggeé y no va a haber elemento. Juegas también, Santi. Salió un segundo otro. Ay, Gonorra, es muy grande. Tiene chimbacabeza. Normal, Alberto el come mundos. Sí. Tiene chimbacabe. Se ve lo que hace Juancito. Ay, mostralo. Que no se ve. Se ve muy lento. Por lo grande que es. Que unos rebos le pusieron. ¿Y dónde estás? Por allá atrás fue lo mejor. Ay, yo no quería volar. Ay, Gonorra me quiso agarrar. Vamos a marchar acá. Me lo pegó. De lleno. Sí, hijo de puta. Pero eso lo hace. Marica, está en el mar aún. Ay, Gonorra. Ay, no tengo paracaídas. Hola, qué alegría verte. Parece que te vendría bien una mochila a cohete. Aquí tienes. Ay, me da hermoso. Tenemos que impedir que Galactus devore el pulso. No, no, no. Ok, ok, ok. Que eso no. No, y utilizar esta basura de mochila. Es que... Qué bonito sea iros, man. Necesitale pues bala. No puedo hacer nada. Primeras manotas, ferro. Uff. Hay que hacer... Ay, Gonorra. El punto cero. Mirala ya. La misma que había en balsa. ¿Cómo se llamaba? En balsa, sí. Las lecturas de energía se dispararon. Oigan, Gonorra. Según mis cálculos, si Galactus sigue absorbiendo el punto cero a ese ritmo... Esa es el punto cero. La realidad colapsará por completo en... No importa, ya sabes que la cosa es que tenemos que movernos. Puedes conducir un autobús de combate, ¿verdad? Oigan. De licha. Iniciando transporte ahora. Y aquí... ¡Vamos! Chaventos de farmacéuticos son todos raros. Esto es lo que yo... Esto yo le había filtrado. Esto yo le había... Un montón de buses. Ah, puedes coger el bus. Ay, manejalo pues. Uy, la idea no es que destruya el mapa. Ah, bueno. De acuerdo, me tomé la libertad de modificar un poco tu realidad. No es para tanto. Ya me darás las gracias. Granada de impulsores. No, eso son bombas, ¿cómo es que se llama? Para convertirlos en... Sombras. Muy poderosas. Tenemos que conseguir que Galactus se coma todos los autobuses posibles antes de que termine con el punto cero. Si todo sale bien, se abrirá un portal que lo enviara de vuelta al lugar de donde vino. Vaya, mira, drones de ataque. Qué tierno, ¿sabes? Estaba deseando tener una excusa para probar los cañones láser del autobús de combate. Pruébalo. ¿Y si yo no le quiero pegar a Galactus? ¿Te digo no, real? Sí, güey, no te vas a dejar matar un poco. Uy, casi lo olvido. Los láseres no le harán daño al Grandulón, pero me voy a acabar con los drones en un Santiamen. ¿Y si yo me dejo pegar del todo? De pronto perdés. Me gris a cuando pasen esa... Y me saca de partida. Sí. De más. ¿Quién sabe? Yo no hice... ¿Voy a chocar a un compita? ¿Tú y algún compita explotó? Así que puede ser un poco... Como llevar a un autobús o algo así. Ok. ¿Y si yo quiero chocar? ¿Vete? ¿Pré? No puedo. ¿Pré, pré? Voy a dejar que me veta en la mano. Ah, no. Admiro tu entusiasmo, pero no olvides que estás conduciendo una bomba, así que... Ten cuidado, ¿sí? Estaba con los raros mero kamikaze, güey. Yo mismo nací, pa. Nada, esta gonorra nos tiró con una bomba hacia Galactus. No me quiero dejar meter los silencios. Fue. Uy, gonorra. Yo creo que F, soy yo. Ay, gonorra. No te asustes, pero creo que te vio. Oye, rubio. Las cosas no pintan bien en este autobús. Uy, Thor. Yo desviaré tu extraño carruaje. Esa sí es la voz. Sí. En español, cabellera dorada. Piloto, te llevaremos hasta su brazo. Sigue volando hacia el norte e intenta no entrar en pánico, ¿sí? A la música. Sí, sí, sí. Sí. No te asustes en un momentico. Me dice cuando se acabe la música. Me dice cuando se acabe la música. Pero... No dura poquito, no dura poquito. No dura poquito. Decime cuando se acabe la música. Ah, qué chingos. Ya se acabó. No. No. No creo que así acabe. Sí, sí, se acaba. No, pero además que tienen permiso. No, no, no. Los 30 segundos no. Fortnite lo advirtió. Oh, brutal. No hay conflicto. Perfecto. Está perfecto. Está perfecto. Está perfecto. Qué chingos. Estoy detectando muchos robots. Oye, patillas. Podrías echarnos una garra? No hay igual para mí. este evento va a ser largo ok ok si ya preciso cuando la ay bueno rea ese bus mío está un picasso yo también es todo tuyo yo también está un picasso volveremos a casa si esto funciona a la verga si parece la voz de un niño rato ay a la verga parece que no va a pasar nada bueno ya que nos va a explotar pero en mil se lo garsearon durísimo ya entonces no le pasa nada del mapa ay gonorrea esa gonorrea rompió el cielo ay va a caer en el mapa gracias piloto voy la mariposa si lo dio si eso fue todo va a tirar ay gonorrea ay gonorrea ay gonorrea tifu no pasa lo ay mira yonichi ese es el agente jones porque ese es el del traje conectando ay no ay no ay no eso vale mal eso vale mal eso vale mal eso vale a ojo ya ya se fue el evento si hay que no bailar a mi se me cayó pasó lo mismo no puedes quedar a borrar el mapa no puedes quedar a borrar el mapa conectando parece que el ojo huele a puro ojo a mi me pareció que se saco que se perdió la conexión con los servidores ah con los reyes si la misma mierda siempre voy a ver que dicen los voy a buscar a alguien mas twitch mmm gref sin sonido si la misma mierda la misma mierda no va a me